Conoce las 10 razas de gallinas más grandes. ¿Sabías que existen más de 200 diferentes razas de gallinas? Algunas son de tamaño pequeño, algunos tienen temperamentos salvajes, mientras que otros son mucho más grandes que el pollo promedio. Las razas de gallinas más grandes son fantásticas para aquellos que quieren huevos grandes y una buena ave para la mesa. Es cierto que puede ser un poco más costoso alimentar a un pollo más grande y necesitan mucho espacio, pero hay muchos beneficios en lo que respecta a la producción. En este video te presentaremos las 10 razas de gallinas más grandes del mundo. No te vayas y quédate hasta el final para que puedas conocer estas 10 razas. Gallina gigante de Jersey. El gigante de Jersey es actualmente una de las razas de gallinas más grandes del mundo. Pueden pesar hasta 18 libras, lo que equivale al tamaño estándar de un pavo. A pesar de su gran tamaño, los gigantes de Jersey son amigables, gentiles y se llevan bien con otras razas. Tampoco muestran comportamientos agresivos, por lo que es más fácil manipularlos, incluso en su patio trasero. Este tipo de raza fue criada como un ave de doble propósito con la intención de proporcionar carne y huevos, destinado al consumo humano. El gigante de Jersey pueden venir en diferentes variedades de colores, como azul, negro y blanco. Gallina Brahma. Las gallinas Brahma son una raza grande conocida por su temperamento dócil y su tamaño impresionante. Son una opción popular para aquellos que buscan un pollo de jardín que sea fácil de cuidar y que no asuste a los niños. En el salón de la fama de las razas de gallinas más grandes, los Brahma están en el top. Los gallos Brahma pueden llegar a pesar alrededor de 12 libras, mientras las gallinas pueden alcanzar las 10 libras. Sin embargo, registros históricos muestran que algunos pollos Brahma han pesado hasta 18 libras para los gallos, y las gallinas han alcanzado las 14 libras. Gallina Coaching. La raza de gallina Coaching es conocida por su gran apariencia y plumas muy esponjosas. Son una raza de plumas suaves, lo que significa que sus plumas están flojas y eso es lo que les da esa apariencia tan grande. Los gallos Coaching adultos pesan alrededor de 11 libras, mientras que las gallinas adultas pesan alrededor de 8.5 libras colocándolos justo entre el popular Orping tendorado y la gallina Brahma en la escala de tamaño. Por experiencia personal, podemos decir que las razas de gallinas más grandes, en general, tienen personalidades más tranquilas, son más tolerantes con las personas en su espacio y tienden a quedarse más cerca de casa. Gallina Orpington. Las gallinas de Orpington son aves grandes y amistosas desarrolladas originalmente en el Reino Unido. Son resistentes al frío debido a su plumaje esponjoso. El Orpington dorado es el más popular y todas las variedades, especialmente la negra y la azul, son raras. La raza fue desarrollada con el fin de obtener una puesta de huevo superior y conservando la calidad de la carne. Se dice que el Orpington original puso más de 300 huevos al año, sin embargo en la actualidad colocan alrededor de 200 huevos por año. Su gran tamaño y apariencia suave casi esponjosa junto con su color sólido y contornos suaves, le dan una apariencia atractiva. Se mantiene más a menudo como ave de exhibición en estos días que como ave de utilidad. Gallina Cornish. El Cornish es una de las razas de gallinas más grandes usadas en la industria avícola para la producción y comercialización de carne. Esto se debe a que es un ave bastante pesada y musculosa y se sabe que su carne es bastante suave y jugosa. Si estás interesado en criar pollos de engorde, la raza Cornish es una excelente opción, ya que tiene una gran cantidad de carne en la pechuga. La raza Cornish se considera bastante fuerte, activa y de comportamiento dócil. Los gallos no luchan entre sí, por lo que es importante mantener a las aves en confinamiento y no mezclarlas con otras razas, debido a su escasa capacidad de defensa. Por otro lado, las gallinas suelen ser más desconfiadas, debido al instinto protector de las gallinas durante la crianza de sus polluelos, por lo que es importante que las mantengas aisladas durante esa etapa. Gallina Malina. Las gallinas malinas pertenecen al selecto grupo de las razas de gallinas más grandes y pesadas, famosa por su deliciosa carne. El nombre malina se deriva del área de Mechelen en Bélgica, de donde es originario. Parecen crecer más lentamente que otras razas de pollos y necesitan una dieta equilibrada. La aves de esta raza tienen un temperamento tranquilo y estable. Al ser aves bastante grandes y pesadas, las malinas no son buenas voladoras, pero les va muy bien en confinamiento. En general, son gallinas resistentes y pueden vivir bien en climas fríos. Los propietarios de pequeños rebaños y los granjeros a menudo eligen esta raza porque son una buena raza a doble propósito. Gallina Playmose Rock. Las gallinas de Playmose Rock son una de las razas más antiguas de Estados Unidos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la principal fuente de huevos del país eran de las gallinas Playmose Rock. ¿Alguna vez fue la raza favorita de los Estados Unidos? Apreciada y mantenidas por miles de personas, estas ponedoras de huevos solo pueden ser comparadas con otra raza, la Rhode Island roja. La industria vícol actual está altamente mecanizada, pero los pollos de Playmose Rock siguen siendo una gran fuente de huevos de calidad. Gallina roja de Rhode Island. El rojo de Rhode Island es una de las razas de gallinas más grandes y populares que se encuentran en todo el mundo. Son razas de pollos de tamaño grande conocidas por su naturaleza única, producción de huevos y el propósito de la carne. Las gallinas de esta raza tienen un temperamento tranquilo y se adaptan a casi todo tipo de condiciones climáticas, por lo que están disponibles en la mayoría de países. Además, son fáciles de criar y puedes obtener una buena cantidad de huevos y carne de ellas. El color de las plumas de los rojos de Rhode Island muestran un hermoso rojo intenso a caoba desde la cabeza y las alas hasta la cola. También se pueden encontrar en las variedades óxido o marrón oscuro. Gallina Delaware. Las gallinas Delaware se desarrollaron cuando George Ellis cruzó un gallo Playmose Rock barrado con una gallina de Nip, Hansaire, en el año 1940. Estas aves rápidamente se convirtieron en pollos de engorde extremadamente populares debido a su brillante plumaje blanco. La raza Delaware normalmente crece a un ritmo mucho más rápido que otras razas. Los gallos tienden a tener un promedio de 8 libras y las hembras un promedio de 6 libras. Además de ser una excelente fuente de carne, el pollo de Delaware también es una gran ponedora de huevos y también es extremadamente amigable. La gallina Delaware es una excelente raza de doble propósito para los criadores de patio trasero. Pueden producir hasta 280 huevos en un año. A diferencia del rojo de Rhode Island, las gallinas incubaran sus huevos y saben cómo cuidar a sus polluelos. Gallina Castaña de Indias. El último en la lista de las razas de gallinas más grandes es la castaña de indias, que debido al tamaño, a menudo se usa para carne. Quizás no comercialmente, porque hay razas mucho mejores para eso. A primera vista, la gallina castaña de indias nos recuerdan a los increíblemente populares pollos rojos de Rhode Island. Sin embargo, esta raza tiene características únicas que también los hacen fáciles de distinguir. El rasgo más obvio y notable es el peine de un solo guisante que se encuentra casi al ras de la cabeza. Esta característica es resistente a la congelación y hace que la gallina castaña de indias sea una opción aún mejor para climas fríos que los RIR de un solo peine. ¿Cuál es la raza de pollo más grande del mundo en el Récord Guinness? La raza de pollo más pesada en el Récord Mundial Guinness es un gran gallo blanco llamado weirdo. Esta pesada ave pesaba 22 libras. Era un híbrido desarrollado cruzando gallos rojos de Rhode Island junto a otras variedades de aves de gran tamaño. Weirdo es un nombre extraño para un pollo y ahora te estás preguntando por qué lleva ese nombre. Este pollo súper grande fue llamado weirdo o bicho raro en su traducción al español debido a su comportamiento, agresivo e inusual. Con un peso alrededor de las 22 libras, weirdo fue condecorado oficialmente el pollo más grande del mundo en 1973. Pensamientos finales Muchas de las razas de gallinas más grandes son tranquilas y excelentes para criadores principiantes, pero no todas. Es bueno saber más sobre el temperamento de estas diferentes razas. Si sabe más sobre su temperamento, puede decidir qué raza llevar a casa. Ahora que sabe cuáles son las razas de gallinas más grandes, sus diferencias únicas y sus beneficios, podrá elegir correctamente la raza adecuada para sus necesidades. Ya sea que desee huevos, carne sabrosa o simplemente una mascota amigable en la granja, hay una raza de pollo adecuada para usted. ¡Gracias!